La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas, y a mi me importa un griego Que mas me da, si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño La gente me enseña, me envidia, me conza que me odia Envidia les horror, mi vida les agobia Porque te da, yo no tengo la culpa Mis circunstancias, les disolverán No soy de nadie, el destino es el que yo Destino al griego, el único para mi A quien me importa lo que yo diga No soy de nadie, el destino es el que yo A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga No soy de nadie, el destino es el que yo No soy de nadie, el destino es el que yo A quien me importa lo que yo diga A quien me importa lo que yo diga No soy de nadie, el destino es el que yo No soy de nadie, el destino es el que yo diga No soy de nadie, el destino es el que yo A quien me importa lo que yo diga No soy de nadie, el destino es el que yo doca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!